Visitando Monterrico para no solo inaugurar un nuevo comité, sino poner en funciones a las autoridades del comité municipal. Hemos tenido un cambio en la carta orgánica y tenemos comités en los 60 municipios, así que estamos avanzando y poniendo en marcha toda la estructura del partido. Una nueva comisión directiva en una localidad en la que nos ha ido bien. Hemos recuperado una banca, vamos por más, queremos ganar el municipio. Así que bueno, hay un grupo humano importante, interesante, ya para poner en marcha la agenda, para mediados de mayo vamos a estar lanzando también una campaña de afiliación masiva en toda la provincia. Así que bueno, esto, poner en marcha para trabajar no solo el proyecto de Monterrico, sino desde Monterrico también construir el proyecto provincial. hay vacío de gobierno, ha perdido el felnerismo como grupo humano, como partido en el gobierno, ha perdido el rumbo, han dejado de gobernar. Y yo creo que eso se ve en todas las áreas de gobierno y en todo el territorio provincial, así que hay que asumir ese desafío, hay que trabajar, hay que reconstruir el modelo de Jujuy, qué Jujuy queremos, cómo queremos vivir en Jujuy, cómo trabajar recuperando la cultura del trabajo, el esfuerzo. Ninguna sociedad ha progresado si no es con el esfuerzo de su gente. Así que queremos hacer allí una apuesta en donde la columna vertebral, las dos columnas vertebrales del modelo de inclusión que pretendemos para Jujuy, esté en recuperar la cultura del trabajo y el trabajo decente y en la educación. Senador, ¿cómo está previsto? ¿Se va a inaugurar otros comités en otros lugares del punto de la provincia? ¿Cómo se va a trabajar? Mire, yo vengo de Santa Clara, estuvimos el fin de semana en Calilegua, Caimán, en Yuto, en Yala. Mañana me voy a Coranzulí a poner en marcha el comité, a Susque. Vamos a estar estos días también en barrios, en Cangrejillo, en Cóndor, en Yavi. Vamos a estar en Abralaite, vamos a estar en Santa Catalina, Cieneguilla, en todas las localidades. Gracias.